¡Suscríbete al canal! Si me encuentran aquí y me llevan detenido, me van a torturar. Es peligroso. Sacar unos antibióticos del hospital. Parásito, traidores a la patria. No soy un delincuente común. ¿Qué eres entonces? ¿Qué piña el toque? Te mando. Buenos días. Camina rápido. Mira el suelo. No. 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 No.